Gracias suegrita linda por haber criado a un hijo tan bueno Ay que lindo que se te ve trabajando en el campo mi amor Hasta mi perrito y mi gatito te quieren mi amor Ay mi vida mi amor cuanto te amo Corazón en mi corazón caminemos bailando y no eres como los demás Manita me quiere a ti abuelita dice si mi padre no dice nada pero con dice si Mi hermano dice si mi hermana dice si mi gatito dice si mi perrito dice si Mis niños me dicen si mi prima dice ok entonces nos aceptaron ya podemos casernos Dicen que tu trabajas, dicen que tu cocinas, dicen que a la tierra, dicen que tu me amas Que sabes comer granos, que sabes vivir granos, amar los animales, dicen que tu me amas Ay que lindo es el amor Así Bailando, bailando, a ver esas palmitas Dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, así, así Mis padres ya te aceptaron, ahora nos casaremos mi amor Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando pra ver esas palmitas Así, así Junguito de mi sunguito, sunguito de mi sunguito Fakutus para puri, suyuku al CHUMNAS N 하는데 cangui